Hola que tal amigos y amigas, bienvenidos a este canal, yo soy Gus Wacker y estamos aquí para traerles un demostrativo muy suave de un equipo muy completo fabricado por Panasonic se trata de un combo reproductor en formato VHS DVD, modelo DMR-EZ48V correspondiente de la línea DIGA de dicha marca Panasonic este equipo todavía no ha sido sometido a limpieza, sin embargo quiero decirles que aún así están muy buenas condiciones fue fabricado en el año 2010, es decir solamente tiene 11 años de antigüedad, tiene su remoto y también nos ofrece varios extras por así decirlo, por ejemplo es compatible con tarjetas de memoria tipo SD High Capacity también es compatible con memorias tipo USB y además trae sintonizador digital incorporado salida HDMI graba en lo que es con sonido Dolby Digital salida de audio digital compatible con discos grabables, regrabables, positivos, negativos discos ram, que la verdad no tengo ningún disco ram para poder comprobar si los lee bien pero bueno previo a este video nosotros hicimos las pruebas con los discos o los tipos de discos que ya les mencioné excepto el ram y todo marchó bien ok entonces en esta ocasión vamos a hacer las pruebas de reproducción, grabación en ambos formatos vamos a capturar video desde un dispositivo externo a través de la línea de entrada número 2 que es esta ok y vamos a hacer todas las pruebas ok vamos a usar este remoto que a decir verdad este control remoto que estamos observando me parece que no es el original sin embargo podemos decir que un 70 bueno entre 70 y 80% de sus funciones si las acata bien el equipo entonces bueno de no tener el remoto a tener algo así pues es es mucha ventaja y bueno el VHS el formato VHS cuenta con sonido Hi-Fi Stereo también cuenta con una función que es no recuerdo exactamente estas siglas pero si sé que es una función destacada para el VHS SQPV ok ahí está el Hi-Fi Stereo el modelo que les había mencionado Diga ok al frente tiene conexión para Super Video también en la parte posterior también tiene varias conexiones vemos en la parte del DVD aquí está Digital Tuner que es el el sintonizador es decir con este equipo no necesitas tener o bueno adquirir una caja digital sino que el equipo ya la trae incorporada entonces solamente conectas tu antena y la televisión y listo ok entonces bueno aquí está DVD estos son los discos compatibles que ya les había mencionado también en la parte superior de esta esquina y vemos ok salida HDMI compatible con DBEX los discos RAM grabación en Dolby Dolby Digital Recording y salida de audio digital también ok ahí tiene detalles estéticos no lo hemos limpiado todavía pero estamos aprovechando ya una vez que lo hemos probado para demostrarlo ya que es un equipo que tiene muchísimas funciones y pues bueno ok vamos a abrir aquí la compuerta y vamos a observar por ejemplo que ya tenemos instalada una tarjeta de memoria esa tarjetita miren por ejemplo aquí la voy a sacar es una tarjeta de 4 GB de high capacity vamos a zoom ahí ahí está ok SD card al lado izquierdo está un puerto de conexión para DBEIN vaciar el contenido de de videocámaras y por acá está apenas alcanza a ver esa conexión para o el puerto de USB ok vemos también este botón plateado que dice Coping y este botón por ejemplo nos va a permitir copiar con un solo toque hacer una una copia de golpe de un formato a otro ok es decir si yo quiero copiar del DVD al VHS pulso acá y si es del VHS al DVD vamos a pulsar al lado derecho ok entonces por ejemplo ahorita ahorita vamos a dejarla abierta la compuerta vamos a volver a meter aquí la la memoria y vamos a dejar una vez lo que es la USB jack instalada también ok ahí está ok está instalada la USB y bueno el único botón que vamos a tener que recurrir a presionarlo manualmente es decir que el remoto no de hecho no lo trae es el botón de expulsar ya sea expulsar disco expulsar la cinta el botón de encendido apagado y también este botón que está por acá miren este botón que está muy escondido este que dice drive drive select ese drive select va a ser para poder seleccionar cual de los formatos queremos manipular o reproducir ok es decir por ejemplo para poder cambiar si quieres leer el USB la tarjeta la cinta el DVD la conexión db para las videocámaras y cual otra para los canales también todo vamos a tener lo que hacer de esta forma usando el drive select ok el control remoto no lo trae porque insisto este control remoto por lo visto es de otro equipo no es el original sin embargo pues si ayuda bastante ok entonces una cuestión importante a mencionar quiero hacer mucho mucho hincapié es que cuando ustedes conecten este equipo al tomacorriente va a aparecer unos círculos que se desplazan van así como recorriéndose por ejemplo aquí está parpadeando el horario con las 12 de la medianoche ok por default entonces cuando tú enciendas el equipo el televisor no va a mostrar nada y va a pasar como aproximadamente unos entre 15 20 segundos más o menos ok probablemente digas ya lo encendí y no se ve nada en la tele ok y te vas con la finta con que el equipo no funciona de hecho yo me fui con la finta yo pensé que no funcionaba pero es un comportamiento normal del equipo ok menciono esto para que no se vayan a sacar de onda mira por ejemplo aquí está la televisión ya está encendida por ejemplo aquí estamos de una vez ya conectados en lo que es HDMI la entrada HDMI ok entonces yo por ejemplo también ya estoy conectado en la entrada perdón en la salida tipo RCA ok la normal la de colores como esta pero en la parte posterior que va a dar a la televisión es una salida de señal a la tele ok entonces no importa si es HDMI o RCA nosotros encendemos el equipo te da la bienvenida un saludo hello ahí está y mientras tanto en la televisión no aparece nada a diferencia de otros equipos que rápidamente aparece una una interfase algo aquí va a demorar ok por ejemplo el equipo está prendido tienes que esperar ahí está ahí está leyendo la memoria a que haga eso que empiece a leer ya se detuvo el hello ya no está parpadeando y cuando pasa eso quiere decir que ya va a empezar a dar señal al televisor ahí está ok y aquí por ejemplo aquí pueden ver que dice IN número 2 TV ok TV IN 2 que quiere decir eso es el INPUT 2 quiere decir que estamos conectados en la línea de entrada número 2 acá está mira IN2 ok y está seleccionado lo que es el formato VHS ok el botón que les mencioné hace rato este botón que dice Drive Select ese no lo trae bueno si lo trae el control remoto pero no lo acata ok en el remoto aquí está Drive Select vamos a dar Drive Select y no lo acata igual el botón de apagado encendido no lo acata tampoco ok no lo acata el botón de Drive Select tampoco ok entonces lo que vamos a hacer manualmente nosotros vamos a presionarlo por ejemplo ahorita dice No Disk ya cambió ya no está en VHS ya está en formato DVD ahí pueden verlo DVD y ahora voy a darle otra pulsación y ahora ya cambia a tarjeta SD que de hecho pues si hay una tarjeta SD ok ahí está SD vamos a cambiarlo otra vez y ahora se cambia a lo que es USB acá en la parte superior bueno déjame darle otra vez ahí está USB DivX ahí está ok ya vamos a dar otra vez Drive Select y ahora dice que no hay ningún cassette en el VHS lo cual es correcto vamos a darle otra vez Drive Select no hay disco efectivamente todo es correcto pero para que vean que con ese botón vamos a con ese botón de Drive Select nosotros vamos a poder cambiar cuál de todos los formatos queremos ver si el cassette el disco las memorias o la videocamera etcétera ok con Drive Select ok entonces ahorita aparece esta imagen que es el menú de la película que tenemos en la consola ok aquí tengo el control de la consola ok vamos a darle play que va a empezar voy a saltar escena otra escena y ahí lo vamos a detener ok la consola la señal de la consola está entrando por el puerto número 2 ok recuerden que uno puede cambiar por donde deseas ingresarle la señal por ejemplo vamos a poner aquí y ahí está lo que es por ejemplo aquí nosotros estamos en el input número 2 ahí está pero también puedes cambiar en cualquiera de ellos si quieres por la entrada número 1 o si quieres ingresarle contenido a través de la videocámara por db o simplemente la tele ok que sea la señal de la tele para capturarla ya sea en disco o en caseta ok pero nosotros estamos en puerto de entrada número 2 entonces y de hecho aquí lo daba aquí lo daba en la parte de bueno status no hay disco ok por la entrada número 2 estéreo ok bien ahora sí entonces vamos a ir primero con lo que son las películas aquí tenemos una copia y una original de igual forma tenemos dos películas originales listas para reproducir tenemos un disco grabable negativo que ya habíamos grabado fíjense como está la cosa ya habíamos grabado material en otro equipo panasonic el disco no está finalizado ok podemos todavía editarlo podemos agregarle quitarle etc ok tenemos otro disco positivo regrabable ok que también ya tiene material y le podemos agregar o quitar ok recuerden que para poder visualizar los discos en otros equipos hay que finalizarlo ok entonces vamos a ir con la reproducción de las películas primero primero vamos a ir con esta esta copia ok y todo lo vamos a hacer con el control remoto ok tengo el remoto sin tocar el equipo le vamos a dar aquí play estamos en si estamos en VHS play ya está vamos a hacer el volumen una pausa continuamos adelantamos ok regresamos vamos a detenerlo y bueno ahora vamos a ir con la película original para expulsar el casete tenemos que hacerlo manualmente todo sin problemas ok vamos a ir con este casete que es original solito se va a poner playback que es original pausa ok igual podemos adelantar regresamos 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 ok vamos vamos a extraer el casete todo bien sin problemas ok ahora vamos a ir con el formato DVD expulsa la charola sin problemas vamos a ir con esta película espera por favor y ya ahí de volada ya lo ya lo leyó aviso antipiratería vamos a ir vamos a adelantar escenas así rapidito adelantar escenas pausa seguimos regresamos regresamos los capítulos ahí está para adelantar a más velocidad ahí está ok ahí lo vamos a dejar vamos a ir ahora con otra película ahorita estamos probando lo que son la reproducción en ambos formatos solamente el playback terminando esta prueba vamos a ir con las grabaciones está leyendo perfecto perfecto vamos a ir vamos a ir a cierta velocidad hasta ahí así lo vamos a dejar por cuestiones el copyright y esta película está un poquito más rayado miren ahí pueden ver como tiene rayas y la pudo leer perfectamente ok entonces perdón vamos ya ya terminamos lo que es la prueba de reproducción en ambos formatos y ahora vamos a vamos a introducir un disco en este caso a ver por ejemplo vamos a introducir el disco disco regrabable ok y en la parte superior acaba de aparecer que tipo de disco es ahorita que lo lea ahí está regrabable positivo ahí lo detectó ok vamos a dejar la información fija aquí con el botón de status ok ahí está por ejemplo este es el espacio disponible a qué velocidad se va a grabar y nos indica que tiene dos títulos dos títulos capturados y aquí está el tipo de disco que es regrabable positivo por la línea de entrada número 2 ok velocidad de grabación sp ok ok bueno vamos en este caso en este caso antes de proseguir con la grabación voy a explicar un poquito aquí lo del remoto aquí el remoto no está limpio todavía falta limpiarlo por ejemplo aquí este botón del lado derecho que dice functions functions funciones funciones schedule y este que dice direct navigator ok aquí aquí donde dice funciones vamos a poder entrar a la configuración y las funciones generales ok navegador directo para ir exactamente al contenido ya sea del disco del disco DVD de la memoria USB tarjeta de memoria etcétera ok y schedule será para agendar grabar algún programa a cierta hora tal día etcétera ok este botón que está acá abajo que dice submenú va a ser muy útil también lo que es el status es el que nos da la información en la parte superior toda esa barra y este cuadro también y botón de grabación el modo de que velocidades de grabación nos ofrece fast rec display y bueno este también return se va a usar mucho y pues el botón de confirmar los navegadores ok es lo más importante en el remoto ok por ejemplo vamos a cambiar lo que son las velocidades de grabación para que dan rec mode ok por ejemplo el normal la velocidad más la calidad más alta va a ser la la extra play con capacidad de una hora de grabación mejor calidad menos tiempo ok sigue standard play que será prácticamente dos horas después long play con casi cuatro horas y extra long play con prácticamente ocho horas de grabación ok lo vamos a dejar en este caso en standard play ok o igual lo podemos dejar vamos a dejar aquí en bueno si lo vamos a dejar en standard play ok entonces ya lo dejamos listo ok vamos a entrar una vez a lo que es porque luego no no vamos a dejar en claro que nos ofrece los tres botones que había dicho hace rato estos tres botones el schedule que está arriba es para por ejemplo programar grabaciones agendadas a cierta hora a cierto tiempo miren ahí está ok solito se borra ok luego viene lo que es el disk navigator y aquí por ejemplo nos va a ofrecer nos va a ofrecer este déjenme ponerle aquí moods para que no salga el audio por ejemplo aquí nos va a ofrecer un menú con los clips recuerden que les había dicho que en este disco había dos dos clips grabados entonces puedes observar la animación de cada uno mira aquí por ejemplo el primero ya se está animando también y aquí el segundo también se está animando ok entonces aquí puedes hacer esas veces de poder observar que es lo que contiene el disco con la función de direct navigator ok por ejemplo en la parte superior izquierda aquí nos va a decir el tipo de disco que está utilizando que es regrabable positivo y por ejemplo yo voy a yo voy a borrar un título el segundo título lo voy a borrar ok por ejemplo vamos a ir a submenú y aquí nos va a ofrecer la opción borrar título está borrar título editar título propiedades etc ok borrar título está seguro que quiere borrar si listo ya solamente hay un solo título ya no hay dos ya no hay dos ok entonces nos vamos a salir de aquí ok y de hecho aquí en la parte superior de uno que es títulos ya no está en T2 ok ahora vamos a ir a la función de bueno aquí el botón que dice functions funciones y esto está interesante porque aquí vamos a ver es como la el menú el menú general que nos va a permitir hacer muchas cosas por ejemplo reproducir vamos a darle reproducir y aquí vamos a ver lo que estábamos viendo hace rato en el direct navigator ok ahorita le pulse return para regresar otra vez a lo que es estas funciones programar cierta grabación borrar y otras funciones también ahorita está desactivada la función que es copiar la función copiar porque no tengo un disc no tengo un cassette VHS al interior entonces por ejemplo por ejemplo yo voy a insertar este cassette VHS ok que está en blanco no tiene nada precisamente ok a ver ya está al interior el videocassette y ahorita ya se debe de activar esa función la que dice copiar nos vamos a salir y vamos a volver a entrar y ahora si está activa porque ya tenemos un cassette al interior ok ahí está bueno por ejemplo la función borrar es exactamente lo que estábamos hace rato en direct navigator copiar y te va a ofrecer dos opciones ya sea del DVD al VHS o del VHS al DVD ok entonces va a ser una copia directa de todo el cassette o de todo el disco ok dependiendo cual o bueno dependiendo si a donde quieras hacer la copia o la transferencia ok es una copia completa igual si no quieres usar la pantalla no quieres complicarte puedes solamente pulsar el botón que está aquí redondo ese cromadito que dice copy entonces tú le vas a decir si quieres todo al DVD o todo al VHS ok así de fácil regresamos acá vamos a ir por ejemplo donde dice otras funciones que son bastantes grabación flexible aquí te dice cuánto tiempo etcétera etcétera grabar filmación esto es para para el contenido DB ok necesitas tener conectada la videocámara para poder que se active la interfaz ok vamos a ir otra vez a funciones otras configuración voy a ir aquí a gestión del DVD y por ejemplo aquí en el disco DVD va a aparecer el nombre del disco lo puedes editar puedes ponerle un nombre al disco puedes ordenarle que cuando insertes el disco se vaya al menú o simplemente que inicie desde el primer título crear un menú o puedes formatear el disco por ejemplo vamos a entrar a formatear disco y aquí dice que el formato de disco se va a tomar 15 minutos y que todo se va a borrar ok entonces aquí sí o no vamos a ver que no regresamos y bueno este disco regrabable tiene un solo título y todavía le queda un espacio de 2 horas en la velocidad que estamos que es standard play ok entonces tiene todavía capacidad para 2 horas de grabación esto es en el menú gestión de disco vamos a ir aquí a otras funciones vamos a entrar a lo que es configuración y aquí hay estas son configuraciones en general ok ajuste automático de canales etc configuración de fecha y hora accionamiento rápido etc ok configuración del disco ya sea para reproducir si quieres que esté en idioma inglés o en otro a ver por ejemplo que lo toque el disco en su idioma perdón español en su idioma original o en algún otro idioma en específico lo mismo lo mismo con subtítulos idiomas de menú etc ok vamos a ir acá lo que es video opciones de video opciones de audio la visualización opciones de el aspecto de pantalla también y aquí puedes configurar lo que es el hdmi varias configuraciones para hdmi vhs ok el tipo de casete que vas a utilizar si es el t120 que es el más común o uno más más amplio que es el t180 t160 ok vamos a regresar ok ok entonces vamos a salirnos de todo esto y ahora si por ejemplo vamos a copiar vamos a copiar un contenido del de la consola al dvd ok a ese disco regrabable vamos a darle play y este material lo vamos a grabar en el dvd solamente voy a presionar rec ok observen observen rec y aquí en la parte superior aquí dice grabando grabar ok ahí está grabando título número 2 está grabando ok ahí está no le vamos a enfocar mucho a la pantalla por la cuestión del copyright pero ahí está grabando ok está grabando en dvd ok todo eso lo está grabando todo eso lo está grabando ok hasta aquí lo vamos a dejar vamos a parar el todo ok vamos a darle stop y ahí dice escribiendo en el disco porcentaje que es muy rápido listo ok y ahora ya cambió dice que tiene dos dos títulos ok vamos a dar play se reproduce el último título vamos a dar una pequeña pausa y le vamos a poner el audio para que vean que si se grabó con audio y le vamos a dar y le vamos a dar no se alcanzó a registrar pero decía T2 título 2 ok entonces ahí grabó el título ahora por ejemplo vamos a grabar y vamos a grabar ese mismo título lo vamos a transferir a lo que es el el VHS ok por ejemplo un solo toque del vamos a grabar acá dvd al VHS este flechito copy ok 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 recuerda recuerda que este es un cassette protegido con tres escrituras es cierto vamos a expulsar ese cassette porque era un cassette original este es un cassette que no es original entonces aquí si nos va a permitir hacer la la copia ahora si vamos a repetir de dvd a VHS y aquí en la pantalla nos va a decir nos va a indicar que mantengamos mantengamos si lo haces manualmente necesitas mantener presionado por tres segundos para que inicie la copia del dvd al VHS ok entonces por ejemplo uno dos tres y va a empezar de hecho ahí dice copy ajá está copiando eso ok así rapidito por la cuestión del copyright vamos a ponerle stop de hecho no era el título que quería copiar pero bueno la copia se ha parado vamos a regresar el vamos a poner el play aquí al videocasete ok ok no estamos tocando el dividido todavía hay que hacerle lo que es cambio aquí del drive select se me estaba pasando drive select otra vez otra vez esta VHS ok ahora si entonces vamos play regresamos un poquito ya se fue de paso no hay problema esta es la parte que grabamos ahora si eso es lo que se grabó del VHS hay que dejarle aquí lo que es el status hay que hacer VHS ahí está listo aquí también le vamos a poner status VHS ok estamos en la salida todavía de HDMI vamos a cambiar a lo que es salida BCR que ya no es la HDMI es VCR utiliza los cables RCA y bueno ok ahí está ahora vamos a vamos a entrar otra vez a lo que es vamos a entrar a lo que es menú pero del DVD voy a cambiar aquí a DVD ya está cambiado DVD voy a entrar a direct navigator ok y de hecho voy a borrar este título a ver si no nos cae copyright con esto submenú borrar título si ok ahí está borrado ok realizamos estos equipos si llevan mucho mucho muchos pasos aquí para lo que es copiar tienes que estar cambiando el origen todo ok vamos a cambiar otra vez aquí a lo que es que se vaya a lo que es VHS oh ya me fui de paso al DVD tarjeta SD USB USB y ahora si va a caer en VHS VHS está ok ok entonces vamos a vamos a dar play voy a grabar parte de este comercial al mismo ahí está ok vamos a grabar parte de este de este programa vamos a entrar a funciones vamos a ir aquí a lo que es copiar y pueden observar que acá están en VHS ok está en menú pero en formato VHS ok copiar del VHS al DVD comienza ahí está copiando cuando lo haces con el remoto no hace falta que no pulses tres segundos el botón como hace rato ok y aquí está copy ahí está copy está activado y aquí ya está copiando así lo vamos a dejar ok escribiendo el disco y bueno la copia se ha parado ok vamos a cambiar otra vez a formato DVD ya está disco regrabable listo vamos a ir a navegador del disco y ahí está el programa vamos a verlo esta es la copia del VHS al DVD esta es la copia Hasta ahí llegó Son dos títulos otra vez Este era el primero Que capturamos desde la consola Vamos a salir de aquí Todo esto nos vamos a salir Vamos a ir a lo que es Funciones Y ya está otra vez en el menú general Pero en el formato DVD Entonces Vamos a ver acá Igual mientras tengas Instalado un cassette y un disco Grabable Tanto un cassette como un disco grabable Te va a ofrecer la opción de copiar Siempre te la va a ofrecer Siempre y cuando tengas Esos dos formatos Otras funciones Gestión del DVD Formato de disco Etc Vamos a ir acá Y aquí si uno quiere borrar Por ejemplo vamos a borrar todo Vamos a darle pausa Con pausa Con pausa los selecciones Dale aquí ok Si está seguro que si los quieres borrar Dos títulos Si Ok Ya los va a borrar Listo En este momento ya no hay contenido En ese disco Ya pueden ver que está 100% vacío Ok Eso es en lo que respecta Al disco Regrabable positivo Vamos a ir por ejemplo Con este disco Que es Disco grabable Si tiene material Tiene como unos 5 o 6 clips Ahorita lo vamos a ver Y vamos a hacer lo propio Este disco Como es Grabable una sola vez En este disco Si nos va a dar la opción De poder Formatear Finalizar Finalizar sobre todo Ok Aquí en la parte superior Ahí nos lo indica Disco Negativo Grabable Ok Vamos a darle En el botón de status Dos veces Y va a aparecer La información Que dice T6 6 títulos Como les había dicho Y todavía nos queda 2 horas con 6 minutos En la velocidad SP Ok Ahí está el tipo de disco Y vamos a ir A lo que es el Menú del Navegador Ahí están Los 6 títulos El último Que grabamos Ok Todos se animan A ponerle Ok Ok Entonces Vamos a Vamos a grabar Otra parte De ese Videocassete Que tenemos Que Tenemos al interior Todavía Vamos a cambiar Aquí el formato Otra vez A VHS USB USB VHS Ahí está Ok Ok Vamos a adelantarle Bueno Es muy difícil Sí Vamos a adelantarle Más Vamos a cerrar Otro comercial Y ya se fue Muy agarante Este comercial Lo vamos a grabar Para que les de hambre Ok Entonces Vamos a hacerlo Con el remoto Vamos a entrar Aquí lo que es Copiar Del VHS Al DVD Aquí está interesante Lo que nos indica Esto Porque Ok Dice Que si tú pulsas Rec O sea Va a hacer Va a hacer la copia Va a grabar Pero Cuando termine Automáticamente Lo va a finalizar Es decir No vas a poder Agregarle contenido Pero Si solamente Le pulsas El símbolo De play Quiere decir Que va a hacer La copia Pero No va a finalizar El disco Ok Esto es muy importante Porque Si lo haces mal Va a cerrar El disco Y ya no Lo vas a poder Utilizar Ok Si pulsas Stop No va a hacer Ninguna De las dos cosas Va a abortar La misión Ok Entonces Ahorita Como no queremos O bueno Yo no quiero Finalizar el disco Lo que voy a hacer Es darle Play En lugar de Rec Le voy a dar Play Este barco Está copiando Copiando Todo bien Copiando Al disco Ok Aquí está Hasta aquí Lo vamos a dejar Escribiendo al disco Listo La copia Se ha parado Ok Ahora Vamos a ir A DVD DVD Ahí está Ok Menú Navegador Del disco Y ahí está Lo que acabamos De copiar Vamos a observarlo Try the new Cheesy Twisted Crust Pizza For a buck more Gather around The good stuff A new ride Is touchdown In San Diego Experience 5,000 gallons Of churning White water Action Pacific Spin Now open A non-Silk City Waterpark Save on Silk City Tickets And rouse With your Pub Card Ok Ahí está Del formato DVD Ok Ahí está Listo Ok Ahí está Listo Vamos a salirnos De esto Ok Y bueno Vamos a entrar A lo que es Funciones Funciones Y Gestión del DVD Ok Esto es por ejemplo Si tú quieres Después finalizar El disco Aquí donde decía Cerrar Cerrar Es cerrar La sesión Y eso te tomará 15 minutos En hacerlo Ok Vamos a decir Que no Ok Vamos a decirle Que no Vamos a entrar A borrar Para que vean Que también Puede borrar Vamos a darle Pausa Para seleccionarlo Y enter Vamos a borrar Ese Esa grabación La vamos a borrar Listo Ya no tiene La grabación Igual Igual Si entramos aquí A ver A funciones Me parece que también No estoy seguro Si lo puede borrar Perdón De un solo golpe Perdón Perdón Acabaración Aquí el disco Ok No Andamos En otra parte Se tendría que ir borrando Título por título Entonces Entonces Ok Vamos a expulsar El disco Ah ok Te vuelve a salir Otra vez El anuncio Aquí Como ya lo queremos Expulsar Te vuelve a salir La ventanita Que si Ok Pulsas Ok Pulse rec Para iniciar A finalizar Y si solamente Pulsas El botón Expulsar Quedará abierta La sesión Ok Entonces Si ahorita Pulsamos Si pulsamos Rec Lo va a Lo va a finalizar Y si Pulsamos Expulsar Lo va a dejar abierto Ok Ahí está Es el disco Ok Disco Grabable Negativo Ok Por último El contenido De las memorias Por ejemplo Ahí está Tarjeta SD Ahí está ya Tarjeta SD Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a entrar a Direct Navigator Direct Navigator Ahí va a aparecer En este caso Tenemos fotografías Que por lo visto Es lo único Que acepta En tarjeta SD Vamos a entrar Ok Si le damos en play Te lo va a presentar Como diapositiva Vamos a Play Para que lo presente Como diapositiva Ok Ahí está Así se ven las imágenes Desde una SD card Ahí lo está presentando Como una Diapositiva Ok Y hasta aquí No vamos a dejar Lo que es Lo que es La tarjeta SD No se detiene Vamos a hacerlo Manualmente No se detiene Ahí está Ya se detuvo Por fin Ok Ok Entonces Ahora vamos a ir A lo que es La memoria USB Ah de hecho Vamos a entrar Aquí a lo que es Submenú A ver Vamos a entrar A lo que es Submenú Bueno ya Vamos a salir Mejor Ok Vamos a darle Stop Vamos a cambiar No se Se quedó Un poquito Se quedó pegado Ahí en En tarjeta De memoria Esto lo vamos a quitar Si no le vamos a A expulsar La memoria A ver Que se quedó pegado Vamos a expulsar La tarjeta Mejor Ahí está Porque se había quedado Pegado Ahí ya la volvimos A insertar La tarjeta Ok bueno, olvidemos la tarjeta vamos a dejarla fuera mejor y vamos a ir con lo que es el USB a ver si nos lo permite ahorita con el USB es una tarjeta aquí de 4 GB high capacity ok vamos a cambiar aquí se quedó pegado de repente ok, lo vamos a apagar mejor y lo volvemos a encender porque se quedó pegado probablemente haber sido un error ahí de la tarjeta vamos a esperar a que lea otra vez tarda unos segundos les digo cuando lo vuelves a encender ahí cuando el hello se queda fijo quiere decir que ya ya entró en acción ok entonces se va vamos a cambiarlo otra vez SD a ver que cambie a USB ahí está en USB lo está leyendo aparece esta ventana ok y ahí depende si quieres ir a al formato bueno al contenido dibex para ver alguna película algo o tocar el mp3 por ejemplo vamos a ir a mp3 y ahí te va a desplegar la música la lista de música que hay espera un momento aquí a que lo haga ok vamos a ir a navegador bueno aquí por ejemplo ya entra navegador directo y estamos observando que hay un título de hecho si hay un título de una serie en el cual le voy a dar le voy a dar enter así rapidito nada más para que vean que si lo puede leer hasta ahí por cuestiones del copyright y bueno a ver vamos a ver que hay más para arriba vamos a entrar a lo que es la carpeta de música bueno en este caso vamos a regresar mejor ok vamos a entrar aquí a funciones mejor ok menú ok menú dbex ya lo vimos música también tiene opción de imágenes pero como no tenemos imágenes en la usb por eso no está activado ok aquí está la música vamos a poner a ver por ejemplo todo esto está en música y vamos a ir ok vamos a ir acá con este y esta ok vamos a ir con esta canción vamos a ir con otra que está acá solo un ejemplo vamos a ir a funciones otra vez ok otras funciones configuración ok bueno estas son las configuraciones en general prácticamente ok voy a insertar otra vez lo que es la tarjeta la la de memoria esta la SD card para que no haya duda sobre su funcionamiento vamos a cambiar aquí ok ya me dio la opción acá arriba en cuanto inserte la tarjeta ahí está ir a vista ok también puedes copiar las imágenes o ir a vista del álbum vamos a ir a vista del álbum y aquí está vamos a entrar a ver otra vez pero en vista normal ok son son ocho imágenes las que hay ahí ok vamos a irlas adelantando manualmente ahí está otra otra más vamos a parar ahora sí lo que pasa es que hace unos momentos cuando la pusimos en diapositiva a modo diapositiva así se como que no acepta interrupción hasta que termina todas las las imágenes ok entonces bueno vamos a vamos a salir de aquí ok entonces bueno ahí está vamos a salir de aquí funciones ah ok esto lo quería hacer borrar ok seleccionar ok vamos a seleccionar todas parece que no me permite borrar de un golpe a ver acá está borrar algo con submenú tienes que entrar a submenú que es este submenú y ya con eso ya te permite borrar todo de un golpe ahí está ok no hay nada ahora vamos a cambiar a USB voy a cambiar a USB y quiero ver si efectivamente me permite hacer eso con con la otra con la memoria USB vamos a ir acá a funciones otras funciones no me parece que la USB no la puedo borrar aquí por lo visto no da la opción de no tal vez por ejemplo si ponemos un disco a ver si ponemos un disco para grabar por ejemplo lo que es el regrabable positivo a ver si nos da la opción de poder copiar en el disco el contenido de la USB vamos a salirnos o no vamos a entrar funciones a ver a ver a ver a ver si ah ok pero ese no que es el DVD a ver copiar no vamos a cambiar aquí tarjeta SD USB está en USB menú de funciones no yo pensé que si te da la opción de copiar canciones o algo aquí al DVD pero no configuración está la configuración en general y no ok 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 entonces ahí está híjole es un video que bueno la verdad si nos extendimos pero la verdad son equipos que que tienen muchas pero muchas funciones y si es necesario revisarlas bien ok por ejemplo aquí vamos a expulsar la tarjeta ya vieron que para lo que es reproducir imágenes desde tarjeta de memoria tipo SD funciona lo mismo lo que es música películas y que otra cosa un tercer tipo de de contenido que no recuerdo ahorita porque son muchas cosas las que tiene este equipo ok pero bueno ok ahí está no recuerdo si tenemos ahí está VHS también listo ok todo bien sin morder las cintas pues bueno como se pueden dar cuenta el equipo el equipo está funcionando correctamente perfecto para transferir de un formato a otro poder leer las memorias ya sea en SD USB todo funcionando perfectamente pudimos capturar audio desde dispositivo externo en este caso una consola hacer la copia o la transferencia manual y también con el remoto ok que es con el cual pudimos operar la mayor parte de las funciones de este equipo ok repito todavía no está sometido a limpieza pero una vez que ya lo hagamos va a lucir magnífico y la verdad está muy suave este equipo ok vamos a apagarlo desconectamos aquí solamente para mostrar la parte de atrás y por supuesto el clásico número de serie ahorita lo vamos a mostrar vamos a desconectar este cable también ok ahí está así se ve el equipo en la parte posterior ok así están distribuidas las conexiones ahí pueden ver marzo de 2010 la fecha de la manufactura ok todas las conexiones todavía no está sometido a limpieza terminales tienen tienen polvo ok tienen polvito ahí leve nos es poquito ok la conexión de HDMI salida las coaxiales para para el sintonizador la antena y el adaptador bueno el cable de directa de corriente alterna perdón ahí está la ficha técnica región 1 fabricado en China por Panasonic ok grabador combo en formato VHS DVD el cual como pudimos ver pasó las pruebas de manera satisfactoria con VHS con DVDs discos grabables y regrabables así como también con películas originales unas más desgastadas que las otras pero todas se pudieron leer bien bueno esta esta no la leímos bueno si se leyó o se grabó una parte a ver si no me cae copyright y después es difícil quitarlo ok pero bueno este ahora si finalizamos este video a ver si mencionamos el número de serie siempre lo terminación del número de serie 1124 para que vean que es exactamente lo que estamos promocionando en este video es exactamente lo que se ofrece en la publicación ok muchas gracias por haberse tomado este tiempo de ver el video espero les haya gustado si es así por favor no se olviden de suscribirse darle like compartir dejar comentarios y estar pendientes para las nuevas actualizaciones que estemos ofreciendo en este canal yo soy Gus Walker me despido deseándoles que tengan un excelente día hasta luego gracias 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 Gracias.